La semana comienza con tranquilidad y signo mixto en las bolsas europeas. En el caso del IBEX 35 a estas horas se deja en torno a un 0,2-0,3% y cotiza eso sí por debajo de los 9.600 puntos. El tema de la semana va a ser sin ninguna duda la firma del acuerdo de primera fase entre China y Estados Unidos que tendrá lugar este miércoles. En principio dicen los expertos que el tema está descontado que las bolsas pues ya lo han cotizado en los últimos tiempos pero vamos a ver si hay novedades en el marco de esta firma que pudieran animar al mercado. Hay otro asunto también importante en la semana como es el comienzo de la temporada de publicación de resultados. Arranca mañana en Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de estas cifras porque se esperan en principio unos resultados débiles. Vamos a ver hasta qué punto esto presiona a las bolsas. Dentro de IBEX 35 tenemos que hablar hoy de caídas más destacadas en los bancos especialmente en BVA y CaixaBank y también en Telefónica. Esto está presionando al selectivo español frente al resto de bolsas europeas que a estas horas cotizan con moderadas alzas. También tenemos que hablar de movimiento entre los valores pequeños, los valores de poca capitalización, los conocidos como chicharros y un día más de subidas importantes en de óleo en torno al 10%. Igualmente lo está haciendo bien OHL que suma ahora un 8% arriba. Hoy los futuros estadounidenses están avanzando en torno a un 0,4%. Por supuesto también al otro lado del Atlántico van a estar muy pendientes de China y de Estados Unidos. Hoy rebote allí después de los descensos del viernes tras un informe de empleo peor de lo esperado.